El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. El show de Carlitos está aquí, aquí, en Nueva York. Felipe Rosario, el solitario. La gente que trabaja siempre por su comunidad debe ser felicitado porque realmente hace un buen trabajo por su gente. Más de 28 años el Club Tamborí trabajando en la ciudad de Nueva York y ayudando a su pueblo en República Dominicana. Tenemos entrevistas con ellos también. También estuvimos con el joven Aquiles, secretario general del Partido Reformista, donde hizo una fiesta a todo dar. Y ahí tuvieron las cámaras del show de Carlitos de la Vega. También entrevistamos a Aquiles, a Mario Guzmán, su número de líder del Partido Reformista aquí en Nueva York. Y déjeme decirle, señor presidente King Cantún, en Nueva York la juventud reformista está garantizada. Porque Aquiles es un buen representante del Partido de Nueva York. Le repartió bebidas, regalos. Es como si Balaguer tuviera encarnado en la juventud de Aquiles. Porque realmente Aquiles está haciendo un buen trabajo en el Partido Reformista de Nueva York. Aunque quizás mucha gente quieran apirar a ser presidenta de la juventud, pero es como si no existieran porque no se sienten en la prensa. Es como si no estuvieran ahí. O sea, yo entiendo que en la política hay que tener vocación y voluntad y hacerle cosas de corazón en el momento que tenga que hacerlo. Porque en Navidad solamente Aquiles, en Nueva York, con el grupo que le acompaña, hizo un gesto noble para la prensa. Y tenemos entrevistas en el show de Carlitos de la Vega, donde el Partido Reformista. También acompañamos a la dura de Nueva York, a Miguelina Faña, del PRD, representando a Miguel Vargas Maldonado. También entrevistamos a Miguelina, que le tenemos la exclusiva en el show de Carlitos de la Vega. El PRD, el PLD, nuestro honorable amigo Lili Gó, representante de la Universidad Dominicana en Estados Unidos, hizo un tremendo gazajo para la prensa. También tenemos reportajes en el show de Carlitos de la Vega. O sea, la gente del PLD, de Reformista, el PRD, esta semana está en el show de Carlitos de la Vega. Si tenemos la equivocación, cuando usted quiere enterarse de lo que pasa en Nueva York, siempre debe llamar el show de Carlitos de la Vega para que la gente se entere lo que pasa, porque estamos en diferentes medios, Super Canal, Dominican View, Vega TV, nuestro programa local en YouTube, en diferentes horarios, para que la gente pueda disfrutar de lo que está pasando en Nueva York. También acompañamos al senador Rendo Rubendía. Inhauraron en Nueva York la construcción de una nueva estructura que ayuda a mucha gente, a mucha fuente de empleo. El senador Rendo Rubendía, que es su hijo, Rubendía Jr., están interesados de que en el BRON haya más fuente de empleo para que la gente tenga más trabajo. Free, directo, como una especie de supermercado. La gente va a encontrar de todo lo que necesite. Ahí ven las imágenes en pantalla del show de Carlitos de la Vega, en el momento que estaban inaugurando la construcción de este tremendo local que va a dar trabajo y su soporte a la gente en el BRON. También el 25 de diciembre, mientras usted estaba en su casa, sentado, yo acompañaba al senador Rendo Rubendía, junto a los ministros hispanos de Nueva York, dando un clamor de paz. Como ustedes saben, dos oficiales de la policía, Ramos y Luz, fallecieron estos días de manera trágica. También los familiares del joven afroamericano, Henry, que también murió en manos de la policía. Entonces, en este momento no se puede hablar de venganza. Tenemos que unificarnos, olvidarnos del color de la piel. Somos todos hijos de Dios. Y la policía debe tener un poquito más de educación cuando vaya a arrestar a una persona. Si esa persona está armada, denle en los pies, túmelo. Hay arma eléctrica y hay que evitar la tragedia y los conflictos. En este momento necesitamos al senador Rendo Rubendía, también al inspector de la policía, que es el reverendo Luis Serrano, y llaman la paz, la tranquilidad. Y el senador le exhorta a los hispanos que no estén en protesta, ni estén haciendo huelga, ni estén en la calle, en este tipo de manifestaciones, porque al final eso va a traer más problemas de los que tenemos. Entre los morenos, los dominicanos, los afroamericanos, los asiáticos, los americanos, todos demonificarnos y todos tenemos la sangre roja al final del día y tenemos que comportarnos mejor y hacer la paz y llevarnos en armonía a todos con vivir en esta gran ciudad que nos abrió la puerta a todos los Estados Unidos. El show de Carlitos La Vega tiene siempre la información que usted necesita y el día 3 de enero, sábado, desde la 12 en adelante, todos vamos para la Escuela Jackson, en la 149, en el Bronx, donde el senador Centro Rubendía, como es costumbre, va a repartir más de mil juguetes a los niños del Bronx. Y le digo otra vez, los políticos de Nueva York que emulen la obra social de trabajo del senador Centro Rubendía, que no solamente vayan a tocar puertas en tiempos de elecciones, porque nadie es tonto, nadie es tonto, para que los empecen envolviendo, envolviendo y envolviendo como andullo. Así que los políticos ponganse en la pila, no estén pelando los dientes y haciendo cantinfladas, que al final del día no hacen nada por la comunidad. Necesitamos oficiales electos como Rubendía, que trabajen reales, que gente de diferentes culturas, diferentes países, reciben los beneficios. Como les conté, en la pasada semana se celebró la fiesta de Navidad, el senador Centro Rubendía en el Bronx, donde habían más de mil personas, diferentes países. Miren la imagen del show de Carlitos La Vega, como están esa gente comiendo. Come, 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 que come, que come, que feliz. Porque realmente pasa un momento agradable. Ayer va de ocho marranos, a esa gente le devoraban a su puerco, y bebida, comida, viviendo un momento agradable, como el senador Centro Rubendía acostumbra hacer con su gente. En cada época del año, el senador Centro Rubendía tiene un evento especial para su gente. Políticos de Ebrón, busquen el manual del senador Centro Rubendía. Políticos de Manhattan, busquen el manual de servicio del senador Centro Rubendía. Aprendan, emulen las cosas buenas, obras sociales que hacen Rubendía por la comunidad. Como él lo hace, ustedes también lo pueden hacer. Dediquen un chismas de tiempo a su comunidad para que sean reales líderes. Líderes que trabajan por su gente. Que ya la gente está entendiendo que nada más busquen tiempo de elecciones. Va a venir quien sea después y le va a quitar el acomodamiento que ustedes tienen en su puesto, que solamente cobran un buen cheque. Por el final no hacen nada para la comunidad. Usted le solicita un favor y viene uno que trabaja con ello y lo envuelve a usted, y lo envuelve. Y al final, de 50 gente que le diga algo, tal vez uno consigue algo. O sea, no cristianos los políticos obligatoriamente a dar las cosas a la gente, como si fuera un lisiado tu hijo, pero pónganse a la fase a su constituyente. De esta manera empieza el show del Cali de la Vega. ¡Chau, Bartolo, papá! La Navidad es tiempo para reflexionar y compartir con la familia. Tiempo para pasar balance al año que concluye y planificar el futuro. Que el Todopoderoso te colme de bendiciones, amor, paz y prosperidad a ti y todos tus familiares. ¡Feliz Navidad! ¡Chau, Bartolo, papá! ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Copos Blancos Travel anuncia sus tarifas del verano 2014. Ve a tu país con Delta Airlines, boletos desde 535 dólares. Punta Cana, Bávaro y Puerto Plata, cuatro días y tres noches, desde 183 dólares por persona. Disney World, niños desde 626 y los adultos, 975 dólares. Cruceros al Caribe por 7 días, desde 1,224 dólares por persona. Copos Blancos Travel, para viajar a Sur, Centroamérica y el Caribe. Reserva en coposblancos.com. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante a nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Además, podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares, dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito, acabadito de sacar del mar nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Cada clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente, pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución. Asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, surgical supply, beauty supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541, farmacia Santa Teresa. Esta es nuestra segunda Navidad aquí en la esquina de la 181 con Audubon. Ofreciéndote los mejores servicios médicos de urgencias en el Alto Manhattan. Esperamos que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo con mucha salud. Ah, pero recuerda, en caso de una urgencia, estamos aquí para ayudarte. Ahora, abierto también los domingos. ¡Feliz Navidad! Copos Blancos Travel presenta sus tarifas especiales de diciembre para República Dominicana con vuelos desde 450 dólares por persona y estadía en hoteles con todo incluido por tres noches y cuatro días. Santo Domingo, 190 dólares por persona, La Romana, 350, Punta Cana, 250 y Samaná, 195 dólares. Paquetes para Disney World y cruceros a todas partes del mundo. Todos los pasajes en Layaway se pare con 200 dólares y pague en dos meses. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta, donde la comida supera el sabor. Estoy aquí arreglándome la boca con mi dentista, el doctor Regus, el dentista de los altistas, sin dolor. Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salía contenta, qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Doctor Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus. Dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades. Pero para aprovecharlas, debes estar legal. En Pía Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pía Álvarez y Asociados. Todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos. Que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Mit, tradición de calidad. En el show de Carlos, de la Vega. En el show de Carlitos, de la Vega. Conteando con el show de Carlitos, de la Vega. A través de Super Canal Caribe. Esta es la primera ciudad televisiva que tenemos los dominicanos en Estados Unidos, Vega TV. Y también estamos en República Dominicana en Vega TV, por supuesto. Dominica Mito para el día. Es un honor para mí estar en esta ocasión en Brooklyn. Una nueva fundación, una organización sale para ayudar a nuestra gente. Podemos decir que realmente el trabajo que hacen esta gente es importante. Igual que otros diputados, Rubén Luna. Que es diputado porque la gente del PRD lo llevó al Congreso. Pero no es el diputado del PRD. Es el diputado del Estado Dominicano. ¡Aplaudan a la gente! ¡Rubén sigue! ¡Y sigue! ¿Cómo te sientes, Gilberto? El apoyo maravilloso que te da tu comunidad. Un joven que está aquí en Estados Unidos. Que tiene conflé, carne y leche. Que está cómodo. Pero piensa en la República Dominicana. Y te felicitamos en este momento. Son pocos los jóvenes que piensan en la República Dominicana. Bueno, nosotros estamos satisfechos del apoyo de todos los líderes comunitarios. Y de las autoridades del diputado Rubén Luna, que nos ha dado ese apoyo. Y toda la organización aquí presente. Pero también le queremos hacer una soltación a todos esos jóvenes. Que se motiven a participar en los proyectos comunitarios. Porque necesitamos que la juventud asume ese rol. Para poder desarrollar nuestra comunidad. Así que nosotros vamos a trabajar firmemente como organización. Para educar a esos jóvenes. Y aportarles para nosotros tener una mejor sociedad para todos. Esos empresarios dominicanos prósperos. Que Dios les ha bendecido. Y se han olvidado de aquel pueblo que un día salieron. Hoy es justo y es tiempo de que ustedes haga algo para atrás. ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? A través del show de Escarlito. Que en este momento más de un millón de dominicanos están en Estados Unidos. Bueno, se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Hilberto underscore Polanco arroba.jotmento.com Mi número telefónico es 347-319-8602. Nuestro diputado Rubén Luna. Nos gustaría cuando llegue al Congreso de la República Dominicana. Le diga a su colega diputado que aquí en Nueva York es un hombre que se llama Hilberto. Que piense lo demás de allá. Y que ellos también, igual que usted, pueden contribuir un poquitico más para ayudar a Hilberto. ¡Aplaudan a Carlitos! No, créeme que me siento muy contento de estar aquí. Y ser parte de este grupo que se preocupa por nuestras comunidades en República Dominicana. Y que veamos esa iniciativa de un joven talentoso, preocupado por los demás. Y creo que esto va a llamar a los dominicanos, no tanto jóvenes, sino diferentes personas que están viendo este programa. Para que sean parte también. Porque aunque se inició aquí en Brooklyn, pero esto es una institución que no importa de donde usted venga de los Estados Unidos. Usted puede ser parte de ella, usted puede ayudar. Y que las ayudas le van a llegar al más necesitado en la República Dominicana. En las diferentes partes del país. Que no es solamente de donde viene Hilberto y su grupo. Sino que donde haya necesidad en la República Dominicana, pues ahí estará ese grupo ayudando. Y de igual manera, pues yo me uno a ellos. Y donde quiera que haya necesidades que nosotros podemos resolver, ahí está su diputado. Carlitos, ¿cuál es? Rubén, una pregunta. Rubén Luna. Una pregunta. Yo estaba chequeando y la gente que está aquí viendo el show en este momento y en televisión. Pero en Nueva York hay dos diputados más, porque yo nunca lo veo en ningún lugar. Es que son invisibles. ¿Cómo se llaman? No, yo no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Esperando, hablando del Congreso, soy diputado. Hay dos diputados que no trabajan, que no hacen nada. Pero a mí se me olvidó hasta el nombre. No, que no van a ningún lado. ¿Cómo se llaman? No, que no van a ningún lado. No van. Vamos a preguntarle a la gente, ¿y cómo se llaman? Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Ahora. ¿Cómo que se llama, diputado? Nadie sabe. ¿Cómo es? Nadie sabe. ¿Cómo es? Es Rubén Luna. ¿Cómo es? Rubén, Rubén. No soy yo. ¿Cómo se llaman los otros? No sé. Yo no lo conozco. Este hombre que tiene 200 años en Nueva York, en la organización, trabajando por la comunidad, no conoce a otro diputado. No, yo no lo conozco. Dime, mi gente, ¿quién es tu representante? No, Alfredo Mies, de Acción Jainera y de la Coalición de Organizaciones Dominicanas. Toda la organización de Nueva York Dominicana trabaja con este señor. Él anda toda la nación de Estados Unidos. Todo el mundo lo conoce. Y él dice en el show de Carlitos que no conoce a los otros diputados y estarán cobrando esa gente que investigar. Dígame su palabra, mi hermano. Gracias a ti por venir, al diputado, a todos ustedes esta bella noche y besearle una feliz Navidad junto a toda su familia. Muchas gracias por venir a todos. Gracias a todos por apoyar esta organización. Gracias a todos porque de buen corazón hace un buen trabajo un joven trabajador que en vez de estar en la discoteca bailando, gozando, no. Piénselo de allá. Hay que murlar a este joven. Es un joven talentoso. Y para orgullo es dominicano. ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo, papá! En el show de Carlitos, de la Vega. En el show de Carlitos, de la Vega. Continuando con el show de Carlitos, de la Vega, a través de Super Canal. Esta es la primera señal televisiva que tenemos dominicano. Dominicano, YouTube, para el día de Vega TV. En Nueva York, los dominicanos, con dignidad y alegría y armonía, comparten la alegría del deporte. Giovanni, el solitario, Felipe Rosario y un sinnúmero de hombres. Y muy en la República Dominicana, unificados en el Club Tamborí. Por muchos años, mantienen la dignidad y la alegría a los dominicanos. Solitario, ¿cómo te has sentido por más de 14 años, llevando la alegría al Club Tamborí? Y que en Maldá, y como hermano, siempre están juntos. Sí, primeramente, buenas noches a todos los invitados. Especialmente a ti, Carlos de la Vega. Para mí es un orgullo de yo compartir con toda esta familia tamborileña, todos mis hermanos, los bucaneros, con el manager Giovanni Peña. Me he sentido completamente orgulloso. Y creo que esta ha sido una noche especial para mí. Giovanni, yo pienso que las demás comunidades de la República Dominicana debieran copiar el ejemplo de los tamboricenses en Nueva York, que es una familia unificada, gente trabajadora. ¡Aplauden por ustedes mismos, tamboril! Son gente que sirven de ejemplo a la humanidad. Giovanni, ¿cómo estás sentido compartiendo con tus hermanos y como manager, con la armonía, jugando de una manera positiva? Sí, primeramente, buenas noches a todos los integrantes del equipo, por los bucaneros, como del equipo de los duros y los invitados. Sí, me he sentido superfeliz esta noche de estar compartiendo con toda... con todos los peloteros y con toda la fanaticada. ¿Cómo te diría? Bien, feliz, 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 en familia, bien, bien, contento y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Aquí tenemos a Felipe Rosario, un gran ser humano, buen dominicano. Felipe también es parte de la plataforma del Club Tamborí. Te felicito. Junto a tantos hombres y tantas mujeres, llevan la armonía y la alegría de nuestro país en playa extranjera. Sí, como representantes del Centro Comunal Tamboril esta noche, nos sentimos sumamente orgullosos de que dos instituciones tamborileñas, los bucaneros y los duros, vengan con toda su familia a compartir a esta institución para que vean que los tamborileños somos hermanos donde quiera que estamos, en Nueva York, en Tamboril y donde quiera que sea. Solitario, ¿ustedes podrían implementar lo que han utilizado ustedes para tener en pantalla por más de 14 años este club de las otras comunidades dominicanas que no han tenido la oportunidad de hacer algo tan importante como lo que ustedes han hecho? Sí, lo que pasa es que nosotros los tamborileños, nosotros como tamborileños afín, nos sentimos orgullosos y nos sentimos entre hermanos todos y cuando tú le haces un llamado a los tamborileños, los tamborileños están presentes. ¡Viva el Club de Tamboril! El número uno aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Viva los bucaneros y viva el equipo de los duros! Felipe, cualquier palabra que tú quieras decir. Sí, Carlos, que no son 28 años que tiene el Centro Comunal de Tamboril, no son 14, son 28 años que tiene ya el Centro Comunal de Tamboril que se fundó aquí y es en este mismo lugar y ya vamos a cumplir 29 años. Giovanni, Giovanni, hoy muchos jóvenes están contentos, están felices, aunque sabemos que aquí en Nueva York los compromisos de trabajo son muy difíciles, pero botan el estrés, la monotonía del diario vivir gracias a ustedes que les llevan la alegría de una mente sana que es el deporte. Sí, como tú dices, Carlito, el solitario y mi persona. Tratamos de eso, de que la juventud, porque soborna más no es de juventud, es también de adultos, de entretenernos y de pasarnos el momento contento y pasando un momento contento entre hermanos y venir aquí a final de año a compartir y a celebrar y hacer la entrega de los premios que se llevan los muchachos. Ese es nuestro objetivo. Ya lo saben, es importante la unificación familiar. Darles gracias a ustedes por llevar la amistad y la hermandad y la gente de Tamboril. ¿Solitario? Sí, finalmente, quiero darle la gracia tanto a las esposas, a las mujeres, a las fanáticas del equipo de los bucaneros, tanto como a las fanáticas y a los fanáticos, a todo el mundo en general de estas dos organizaciones, que sin ellas estos dos equipos no pudieran tirar ni siquiera una bola. Muchas gracias, mujeres. La esperamos el próximo año como lo que son mujeres tamborileñas y mujeres dominicanas. Gracias. Pa'lante, pa'lante. Tamboril está presente. ¡Llévatelo, papá! El show de Carlos, de la Vega. El show de Carlitos, de la Vega. Contraendo con el show de Carlitos, de la Vega. A través de Super Canal Caribe. Esta es la primera silla televisiva que tenemos los dominicanos en Estados Unidos. Dominican News, pues, el día de TV República Dominicana, por supuesto. Nuestro programa local, 4.30, a los viernes. Taiwán, escribo, todo más alto. Así, simultáneamente, QueenQuiQuiQ96, YouTube. Carlitos, más canales. Sí, hay más canales. Tranquilo. Es un honor para mí decirle a ustedes en este momento que tengo la alta esfera de Nueva York, del Partido Reformista, los grandes políticos de Nueva York, la juventud, el vino del tesoro. Y aquí tenemos el doctor Manuel Guzmán, que es un hombre que estuvo al lado del doctor Joaquín Balaguer, al lado de todos los inicios del Partido Reformista. Y aquí tenemos el nuevo Partido Reformista encabezado por Aquiles, presidente de la juventud, secretario general del partido. Él tiene el partido en sus manos en este momento de la juventud. Aquí tenemos también el hombre que se encarga de la Junta, el Partido Reformista. Tenemos la dama de Aquiles. Tenemos mucha gente importante del Partido Reformista. Aquí está Carmen, la presidenta del Partido Reformista de Nueva York, la mujer que se resuelve. ¿Cómo siente usted en este momento que su partido, que hoy estuvo al lado del doctor Joaquín Balaguer, y hoy sigue congelando éxito de Nueva York, porque realmente ustedes son el Partido Reformista de Nueva York? Sí, más que complacido de estar aquí en este encuentro del Frente de la Juventud Reformista, en la persona de Aquiles Mejía. Los reformistas nos sentimos muy motivados y llenos de regocijo, porque sabemos que nosotros seremos la diferencia en el 2016. El Partido Reformista se creó aquí, se fundó aquí en el exterior con el presidente Balaguer, y nosotros estamos reafirmando nuestra fe y nuestra confianza en el Partido Reformista Social Cristiano, y nuestro presidente, Ingeniero Federico Antún Valle. En este momento en República Dominicana, estamos viendo que el Ingeniero Antún está repartiendo gispetas y carros. La Fundación del doctor Joaquín Balaguer, bajo el mandato de Quique Antún y estos hombres maligrosos reformistas, siguen en ese legado. Están haciendo lo que Balaguer hacía con el pueblo dominicano, ayudar y repartir a los pobres en Navidad y en tiempos de felicidad. ¿Cómo te sientes, Aquiles? Bajo tus hombros está la juventud del Partido Reformista de Nueva York como Secretario General. Estamos viendo que sigue el ejemplo de esos reformistas históricos, que son personas que ayudan a las otras personas, y tú con poca edad podemos decir que has tomado la responsabilidad de tener la armonía y adjuntar los viejos rojos del Partido Reformista. Y en este momento el poder de Nueva York está con Dios y el Partido Reformista. ¡Aplausos! Sí, buenas noches a todos. Solamente queremos decirle al país, a los dominicanos en el exterior, que somos un partido fuerte y que estamos unidos, y que vamos a llevar al partido al poder en el 16. El ejemplo que está llevando el presidente Quique Antún es la unidad. Y esto es lo que se ve aquí en esta noche, la unidad compartiendo como hermanos, como compatriotas, para que la señal de nuestro partido se vea en todo lugar y en todo momento. ¿Cómo se siente usted si es la primera dama del secretario general del Partido Reformista, y es un buen hombre, un buen caballero, que todas las cosas que hace por este partido siempre dice yo y mi esposo? Bueno, yo me siento muy agradecida por el apoyo que ustedes nos han dado, y claro, feliz y contenta de poder estar en este tipo de evento, apoyando a mi esposo, Aquiles. Quiero desearle unas felices navidades, con mucha paz, armonía en este nuevo año, que Dios nos bendiga a todos. Y aquí tenemos un diputado del Partido Reformista, que estuvo en la República Dominicana compartiendo con el hoy presidente Daniel Medina, Cámara de Diputados. Gracias a todos, pueblo dominicano, aquí estamos honrados todos los reformistas unidos, con fe y entusiasmo, para llevar este partido en el 2016 a la presidencia del país. Hoy, ahorramos con mucho esfuerzo y le deseamos felicidades y próspero año nuevo, en este año próximo, y que con fe y entusiasmo estaremos el 2016 en el poder. Aquí tenemos otro baluarte de este partido. Licenciado, ¿cómo usted se siente que hoy su juventud, su partido, está siendo presente y toma la iniciativa de unificarlo? Usted lo vio, Robles, para luchar por aquellas cosas que el doctor Joaquín Balaguer luchó por la unidad del Partido Reformista, la armonía y de todos los pobres. Es tiempo de Navidad, tiempo de reflexión, tiempo de visualizar cuáles son las metas a seguir para poder lograr el triunfo en el 2016. Debemos de compactarnos todos, tratar de trabajar en equipo, ayudar a la juventud y a toda la dirigencia que tenemos aquí, con las intenciones de llevar un mejor futuro para el pueblo dominicano. Aquí tenemos otro caballero del Partido Reformista, él también fue candidato a diputados, precandidatos. ¿Cómo usted siente con tu partido hoy? En la mano de aquí, en la juventud, el partido es para adelante. ¿Qué va? El Partido Reformista es la opción del pueblo dominicano. Bueno, nosotros somos la muestra de la unidad del partido. Aquí en el exterior estamos hoy celebrando lo que son las fiestas navideñas con las mismas instrucciones que nos dio el doctor Joaquín Balaguer de que tenemos que amar al prójimo y somos un partido solidario porque ese es nuestro lema. El lema del partido es la unidad y lo mejor para lo más necesitado, que es el legado del doctor Joaquín Balaguer. Aquí tenemos una dama trabajadora. En esta dama, señor presidente Antún, está de responsabilidad en Nueva York por el Partido Reformista. Como usted sabrá, querido presidente Antún, todavía en Nueva York hay algunos reformistas de su partido que no están haciendo el trabajo. Pero no estamos en chisme, estamos en Navidad. Yo no voy a mencionar la hija, ni tampoco a Pacoal. Sobre reformistas. ¿Cómo usted se siente, señora dama? Me siento muy agradecida de Dios y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a la familia Mejía Aquiles y a su esposa Leida por esta grata invitación. Quiero decirle al presidente que la juventud en Nueva York está presente. Que siga la línea que nosotros seguimos los mandatos que él da. ¡Feliz Navidad para el pueblo dominicano! ¡Aquiles, para concluir la entrevista! ¡Aquiles Mejía, para presidente! ¡Aquiles Mejía! ¡Aquiles Mejía, para presidente! ¡Aquiles! ¡Aplausos, Aquiles! Eso viene, el próximo síndico de Tupú. También queremos darle la palabra a la presidenta de la rama femenina, al licenciado Anís Ramírez. Anís Ramírez, le tocó el túnel, Baste, en este momento, en el show de Carlito La Vega. ¿Cómo usted se siente en Navidad, junto al presidente de la juventud de Nueva York? Tú haces toda esa cosa, hombre, del partido. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta y agradecida con Dios de que el Partido Reformista está unido y estamos trabajando para que el Partido Reformista llegue al poder en el 2016. Gracias. Continuamos con más el show de Carlito La Vega. Estuvimos en la fiesta de Miguel Vargas del PRD, estuvimos en la fiesta del PLD y ahora estamos en el Partido Reformista. Mañana, Carlito, te fuiste para el PLD, te fuiste para el PRD. Yo estoy con todos los partidos. Usted me llama, ahí es voy. ¡Llévatelo, papá! En el show de Carlos, de la Vega, en el show de Carlitos, de la Vega. Las actividades y la llegada de Año Nuevo 2015 fueron celebradas en medio de alegría y entusiasmo en el consulado dominicano en Nueva York, donde el licenciado Luis Ligou auspició un encuentro bailable, entregó regalía al personal y acasajó a periodistas y comunicadores dominicanos. El salón principal de la sede consular fue preparado para la celebración del encuentro social navideño al que asistieron vicecónsules, auxiliares consulares, directores departamentales y empleados en general. Luis Ligou dirigió un mensaje de felicitaciones navideñas y de Año Nuevo y agradeció las labores desempeñadas por el personal consular como parte de la política de servicio eficiente trazada por el nuevo conseller dominicano, arquitecto Andrés Navarro y las ejecutorias del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Yo tengo una responsabilidad y he de mejorar la imagen y el servicio y creo que con el trabajo que ustedes han estado haciendo, no yo, porque yo estoy en la oficina, se ha mejorado. Lo único que quiero pedirle es que Dios lo bendiga a todos y que en el nuevo año se vistan de paciencia, de ternura y de tolerancia para lidiar con los dominicanos y dominicanas que vienen día a día a buscar servicio a este consulado. Recuerden que estamos en tierra que no es la nuestra. Recuerden que estamos en tierra que no es la nuestra. Y cuando uno viene a una oficina de un gobierno en tierra lejana como es los Estados Unidos lo que uno quiere es recibir, no solo el calor humano, sino las atenciones humanas de la persona a la cual le estamos sirviendo y de los cuales y por los cuales estamos viviendo. ¿Verdad? Y el país se beneficia. Que Dios me lo bendiga a todos y que tengan una feliz Pascua y un própero año nuevo. El rostro humano de Luis Ligou se puso de manifiesto cuando de manera sencilla bailó con varias de las empleadas que lo invitaron a dar unos pasos para disfrutar la música típica de Mary Swing, conocida también como la poderosa del típico. En tanto, directores departamentales y empleados agradecieron la celebración navideña que les dedicó Ligou y expusieron sus deseos de un año 2015 de mucha prosperidad, gran bienestar de la familia, paz y felicidad. Me siento muy contenta y muy agradecida por él porque ha sido un gesto muy lindo para sus empleados y es algo que ha sido maravilloso de su parte. Le agradecemos bastante y le deseamos lo mejor de la suerte. Bueno, le agradecemos de manera muy grata al consul Luis Ligou esta fiesta que nos ha brindado en el día de hoy. Es una ocasión que agradecemos que el consul propicie para que todo el personal del consulado ya fuera del ambiente de labores pueda compartir y recordarnos que al final de cuentas después de tanto tiempo que se comparte cada día nos hemos convertido en una gran familia. Por lo tanto, agradecemos la ocasión, la oportunidad y aprovechamos para desear a todos ustedes un amor muy feliz Navidad. Esto es algo formidable lo que está haciendo Luis y todos los consul lo han hecho. Esto es algo extraordinario que lo hacen para nosotros y nosotros estamos muy orgullosos de todos los consules que pasan por aquí, en especial el honorable consul Luis Ligou. Y que en este año muchas bendiciones primero que nada y muchas cosas lindas a todo el mundo, mucha paz en el mundo, mucha armonía y mucho amor para todos. Es sumamente feliz esta distinción que ha tenido el consul general, el licenciado Luis Ligou, con nosotros. Es un compartir de que todos nos sentamos como una familia, como los que somos en verdad, y que démoslo mejor en beneficio a esa comunidad, que eso es lo que ha buscado esta gestión, cabezada por el licenciado Luis Ligou, de que demos un servicio que en verdad necesita la comunidad dominicana. Y así se ha descentrado esta sede consular y se ha ampliado con otros servicios, como la Procuraduría General, también la Dirección General de Aduanas, que tiene una oficina consular aquí, la cual nosotros operamos y estamos enfrente de ella para servirle a la comunidad. Ya la comunidad aquí en el exterior tiene un pedacito del gobierno de la República Dominicana ya, con los diferentes tipos de servicios que está llevando a cabo el Consulado General de la República Dominicana, de la persona del licenciado Luis Ligou. Como oficina y representante de la Procuraduría y del consul general, le enviamos un mensaje de felicitaciones a todos nuestros dominicanos y dominicanas, esperando que este año pueda ser un año de éxito y que el próximo año sea mejor que este. Creo que la ocasión lo amerita, festividades navideñas, donde las amistades, los familiares, y como buenos dominicanos y dominicanas, tenemos que abrazarnos en estos tiempos para sentirnos más cerca de los que están allá. Todos es el que se sientan muy contentos y ha sido un gran progreso porque los dominicanos han podido extenderse y han podido resolver la mayoría de sus problemas aquí. Yo creo que es una actividad de hermandad que contribuye mucho a lo que nosotros necesitamos para unificar la familia del consulado de manera que me siento muy agradecido por la invitación. Bueno, estamos todos muy contentos, se siente la garabía de todos los colegas aquí, funcionarios del consulado, que han mostrado pues un gran júbilo por este bonito gesto de, como siempre, de generosidad del señor consul Luis Ligó, que nunca dice, no, nunca dice que no, siempre dice que sí, y está presente para su gente. Estamos representando hoy de manera muy honorable por el señor Luis Ligó, que nos ha ofrecido esta gran celebración y que por supuesto también se ha sentido alegría por otro lado, porque todos los funcionarios de este consulado han recibido un gesto de solidaridad, pues han recibido su regalía pascual también, cosa que han recibido con mucho júbilo. Muy bien, muy satisfecha, como empleada de aquí, del consulado dominicano, me siento muy orgullosa de mi jefe, Luis Ligó, y que ha hecho un buen trabajo a la comunidad dominicana aquí en el exterior, y dándonos apoyo aquí a cada uno de nuestros compañeros, nos ha tratado muy solidarios, como él es un buen ser humano, que eso es lo que se quiere ahora mismo, actualmente, en esta urbe que estamos viviendo, que se ha perdido tanto. Muy contento, viviendo el ambiente festivo que tenemos siempre nosotros los dominicanos, y es una tradición que no debe perderse. Es un momento para compartir, para confraternizar, y lo veo muy bien y que se repita por muchos años. Las celebraciones no quedaron ahí, sino que les ofreció un ágape a periodistas y comunicadores, ocasión que fue aprovechada por el licenciado Luis Ligó, para augurarles salud, bienestar y mayores éxitos para el año 2015, en su labor cotidiana de informar, orientar y educar a la sociedad. Entre los comunicadores estuvieron presentes Rosalina Bretón y Jonathan Hinoa, Alejandro Guerrero, Santiago Gutiérrez, Elías Barrera Corporán, Johnny Trinidad, José Zavala, William Jiménez, Levis Germán, Rafael Bello, Violeta Bastardo, Aracelis Carvajal, Luis Amadís, Ramón Mercedes, Margarita Carahuate, Johnny Cruz, Rafael Díaz, José Rodríguez, Manuel Núñez y Félix Gran. Además, estuvieron presentes Darío Abreu y el fotorreportero Ambióris Hernández, respectivos secretarios general y de finanzas de la seccional local del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP. En nombre del presidente Danilo Medina, el canciller Andrés Navarro y el consulado, Luis Ligó felicitó a los comunicadores por su ardua labor para mantener informados a los dominicanos que residen en el exterior y en su país sobre los eventos desarrollados por la sede consular dominicana en Nueva York. Y naturalmente yo en reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio que ustedes hacen para mantenernos informados a los dominicanos aún residiendo en el exterior. He querido que tuviéramos este encuentro para intercambiar, para compartir. Que este encuentro lleva consigo, vuelvo y repito, un reconocimiento a la labor que ustedes están haciendo. Aquí en el consulado ha sido una tradición las relaciones que se han mantenido en lo que han sido las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y resaltar la relación que tiene el actual presidente con todos los medios de comunicación, una relación de consideración, de reconocimiento y de apoyo. Los asistentes a la actividad degustaron de un brindis y de obsequios navideños que para la ocasión les ofreció el Consulado General de la República Dominicana situado en el 1501 de la avenida Broadway, entre las calles 43 y 44 en Manhattan. Asimismo fueron sorteados cinco pasajes de ida y regreso para que los agraciados puedan pasar unos días junto a sus familiares en la Nación Dominicana. Durante el ágape a los periodistas y comunicadores de distintos medios de comunicación ofrecido por Luis Ligou, estuvieron presentes varios funcionarios consulares. Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Ava Clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente, pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución. Asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante a nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Esta es nuestra segunda Navidad aquí en la esquina de la 181 con Audubon. Ofreciéndote los mejores servicios médicos de urgencias en el Alto Manhattan. Esperamos que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo con mucha salud. Ah, pero recuerda, en caso de una urgencia, estamos aquí para ayudarte. Ahora abierto también los domingos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Copos Blancos Travel presenta sus tarifas especiales de diciembre para República Dominicana con vuelos desde 450 dólares por persona y esta día en hoteles con todo incluido por tres noches y cuatro días. Santo Domingo 190 dólares por persona, La Romana 350, Punta Cana 250 y Samaná 195 dólares. Paquetes para Disney World y cruceros a todas partes del mundo. Todos los pasajes en Layaway se pare con 200 dólares y pague en dos meses. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas dónde está Miguel Monta. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta. Donde la comida supere el sabor. Con el implante que me hizo el Dr. Regu, una hora después estuve comiendo sin ningún tipo de molestia. Sonríele a la vida con una sonrisa Regu. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar, qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Dr. Regu, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regu. La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos. Que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Sibao Mit, tradición de calidad. En el show de Carlos, de Navidad. En el show de Carlos, de Navidad. Te habla el senador reverendo Rubén Díaz. En nuestros países hispanos, en nuestra cultura, en nuestra tradición, la fiesta de Navidad se extiende hasta el Día de los Reyes Magos. Por eso te invito a que el sábado 3 de enero, en la Escuela Pública Número 5, que queda localizada en la esquina de la calle 149 y Jackson Avenue, el condado de Brun, a las 12 de mediodía, que vengas, que traigas tus niños. Vamos a celebrar la visita de los Reyes Magos. Es nuestra cultura, es nuestra tradición, es nuestra forma de nosotros los hispanos celebrar la Navidad. Ahora, no, querido hermano, no te lo pierdas. El sábado 3 de enero, a las 12 del mediodía, en la Escuela Pública Número 5, localizada en la 149, y Jackson Avenue de Brun, mil niños recibirán juguetes. Como recordatoria de aquel día, cuando Gaspar, Melchor y Baltasar refueron al pesebre, donde el niño Jesús, y le llevaron oro, incienso y mirra. Recordamos nuestra tradición. Aquí en Nueva York, aquí en los Estados Unidos, nosotros los hispanos cumplimos con nuestra tradición, cumplimos con nuestra cultura, y celebramos la fiesta de los Reyes Magos. Este es tu amigo, tu senador, el reverendo Rubén Díaz. En el show de Carlitos, de la Vega, en el show de Carlitos, de la Vega. Continuando con el show de Carlitos, La Vega, a través de Super Canal Caribe, esta es la primera ciudad televisiva que tenemos dominicanos, Dominicampiú, tu espada del día. Estamos con el senador, el presidente de la Nación de la Ministra de Nueva York, y nuestro amigo Luis Serrano, que también es importador de la policía. Senador, en este momento, en la Ciudad de Nueva York, está un poco triste porque es la primera vez que matan dos policías que salen a la calle a defender a nosotros, a protegernos. ¿Cómo usted se siente como ministro, como senador y como pastor? Bueno, el deber, como me siento triste, y el deber de nosotros como pastores es lo que estamos haciendo. Hoy, un día de Navidad, un día del 25 de diciembre, cuando nació Jesús, donde se celebra la paz, la armonía, y nosotros respondiendo al llamado del alcalde de la ciudad a la unidad, a la paz, porque estamos aquí orando y pidiendo a toda la comunidad hispana que se mantenga fuera de las demostraciones. Nosotros, hispanos, debemos también ser respetables y respetar el dolor de la familia de los oficiales Luz y de los oficiales Ramos, y darle la oportunidad que entiendan sus muertos, y también unirnos al dolor de la familia de Eric Garner. Ellos también sufren y duele la pérdida del dolor de ellos, y aquí estamos orando y pidiendo la unidad y orando por los familiares de todos esos caídos. Luis, este es un momento difícil en la ciudad de Nueva York, ya que de ambas partes hay tristeza, tanto como la persona que murió de mano de la policía, como también el mano de la policía que murió de otras personas. ¿Qué usted recomienda como inspector de la policía, como pastor, en este momento que estamos en tiempo navideño? Fíjate, en este momento primeramente te doy gracias por estar aquí con nosotros. Es un momento que la ciudad, la familia, estamos pasando por un momento difícil, y yo como trabajo en el departamento de la policía sabemos lo que estamos pasando, la familia Luz, la familia Ramos y aún la familia Garner están pasando por un momento difícil, pero le pedimos a la comunidad, le pedimos a cada pastora, a cada líder, a cada persona que se mantenga fuera de demostraciones en este momento, ya que estamos pasando por un momento de dolor en el departamento de la policía, ahora se acerca el día viernes y sábado, que son los días del funeral y el entierro, y queremos que todos estén en paz como lo ha pedido el alcalde, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por poder mandar esta información a través de este canal, Dios te bendiga. Como usted sabrá, pastor, nuestra piel, tenemos que ir olvidando los colores de la piel, porque al final somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios, y tenemos que mantener unificados, como usted acaba de decir, porque la paz y la armonía deben triunfar en Estados Unidos, y todos somos hermanos. Eso es así, eso es lo que esperamos, paz en el mundo entero, Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias. Continuamos con más a través de Venga TV República Dominicana, super canal, dominican youtube hoy al día. Llévatelo, papá. En el show de Carlos de la Venga, en el show de Carlitos de la Venga. Amigos de la Venga, como ustedes saben, el tiempo es corto en televisión, será pues hasta la próxima semana estaremos con ustedes, pero ya en el nuevo año 2015, llevando alegría y felicidad a través de este canal. Nos vemos pues. Llévatelo, papá. Sábados 9 de la noche por Super Canal Caribe, la señal que nos une.